Vamos a probar nuestra ambar roja, recién fabricada, a ver qué tal nos ha quedado. La parte de producto marketing y la parte de investigación, ¿tenéis que hablar mucho, tenéis que estar muy en contacto para sacar productos como este? Unos a otros nos proponemos algo. La gente de marketing nos dice, oye, hemos pensado, ¿por qué no preparáis algo? O nosotros decimos, tenemos algo para vosotros que os puede gustar. Una cosa es lo que produces, cómo lo produces y lo que pasa dentro de una fábrica, y otra cosa es lo que hay en el mercado. Pero al final nuestros mundos tienen que converger en un solo momento, que es al final cuando este producto sale al mercado. ¿El resultado? ¿Pensabais que iba a ser este? ¿O de lo que tienes en la cabeza a lo que luego sale de la fábrica hay algo de diferencia? Bueno, siempre idealizas un producto. Por ejemplo, aquí sí que hemos conseguido algo que buscábamos muy, muy, con mucha fuerza, que era el color de la cerveza. O sea, que visualmente esa cerveza te traslade a un mundo totalmente distinto. La Cherry Coke de Coca-Cola, que era con cereza, no funcionó. ¿Creéis que esta va a funcionar? Esperamos que sí, sobre todo porque creo que hemos llegado a un compromiso en el que el dulzor domina bastante la acidez. Notas de cata. ¿Qué es eso de notas de cata? Apuntar las características típicas de una cerveza. Pues en espuma rosa y consistente. El color rojo no muy intenso. No muy intenso. No es una cerveza que sature los sentidos. La turbidez. La turbidez es la opacidad. Es una cerveza, como veis, es opaca, no es transparente. Así también es como debe ser. Es debido al fumo. ¿La competencia se ha arriesgado a hacer este tipo de cervezas o no? En España no hay cervezas de este estilo. Estas cervezas son cervezas muy minoritarias, este estilo más estrictas que estas, que provienen sobre todo de Bélgica. La boca. Yo creo que es una cerveza amplia. Es densa. ¿Siempre os ponéis de acuerdo o hay veces que decís esto es así o esto es asá o cada uno tenemos nuestra forma también de cata? Nunca nos ponemos de acuerdo, pero eso es lo bonito de hacer un producto. El llegar a un punto medio entre los sabores, los aromas. Al final nuestros consumidores no tienen todos el mismo paladar ni el mismo gusto. Así que nosotros necesitamos no estar de acuerdo. También somos conscientes de que no a todo el mundo le va a gustar. O sea, de eso hay que ser conscientes. Y además cuando hacemos cosas tan extremas. Pruébala. Yo no soy nada cervecero. ¿Me va a gustar o no? Creo que tienes más posibilidades de que te guste que si te pusiese una cerveza más contundente, más pesada. El retrogusto, muy bien. No, está rica. Me gusta. A las personas que no les gusta la cerveza casi siempre lo primero que se echa para atrás es el amargor. Sí. El amargor de la cerveza. Entonces cuando tú eliminas el amargor de la cerveza estás presentando un producto muy distinto. ¿Es más cara que el ámbar normal? Fabricarla así. Es más cara que el ámbar normal pero piensa que estamos haciendo una edición limitada. Esto te lo puedes guardar en tu casa para guardar el agua incluso en la nevera y demás. O sea, hay que decir, es una botella, es otra cosa. Adelante. En el orden tenemos la colección de cervezas nuevas, más modernas o diferentes, por decirlo de alguna forma, y las cervezas que es una amplísima gama de cervezas que tenemos en nuestro porfolio habitualmente a cualquier época del año. Estamos elaborando más o menos unas 17 variedades de cerveza actualmente. Y algunas de estas cervezas han recibido también un premio hace poco, ¿verdad? Bueno, hemos recibido premios varios años, pero es verdad que hace muy poquitos días tres de nuestras cervezas han recibido premios mundiales. Es un orgullo y además los aragoneses que muchas veces carecemos de ese orgullo propio, nos da a entender que lo que hacemos realmente lo hacemos bien. Bueno, pues esto es nuestra ámbar espor, ¿vale? Fíjate que es una cerveza rojiza, tenemos una espuma cremosa, muy abundante, muy bien integrada con la cerveza, duradera. Esta tiene más el amargor. Es una cerveza muy potente. Esto es una cerveza mucho más contundente. Bueno, lo que tenemos aquí es una cerveza de trigo. Es una cerveza de alta fermentación. Significa que va a tener más aromas que las cervezas típicas que consumimos todos los días. ¿Ya te gustaba la cerveza antes de entrar a trabajar aquí o te has ido apasionando y enamorando? Me gustaba ya la cerveza cuando entré aquí, pero es verdad que cuando empiezas a trabajar en el sector, sobre todo si eres muy joven, no conoces mucho del mundo de la cerveza y te vas apasionando a la hora que vas conociendo dentro de fábrica y vas aprendiendo fuera de fábrica. Pues esta es nuestra bar especial, nuestra cerveza de todos los días. Aunque ahora la etiqueta haya cambiado, la botella, la cerveza, el contenido sigue siendo el mismo. El contenido es exactamente el mismo. Muchas veces cuando cambias la etiqueta, pones un logotipo distinto o haces algún cambio, nos creemos todos que todo cambia. No, no, no. El producto está muy bien hecho, lo llevamos haciendo 117 años, no hay que cambiarlo. ¿Y esa fama de que la cerveza engorda? ¿Es así o no es así? La cerveza no engorda, la cerveza no engorda como todo, siempre y cuando lo consumas con moderación. Una cerveza de 5 grados de alcohol tiene más o menos las mismas kilocalorías que un zumo de naranja. 3 cervezas, 4 cervezas, 5 cervezas, no es lo mismo que una cerveza. Así que con moderación no engorda. Un brindis. Salud. Salud.